Vamos a darles todo nuestro hop, todo nuestro aprecio, nuestro afecto, los Cadillac. Hop. Aquí están, sí señor. Hop, 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 hop. ¿Con quién grabaron hoy? Nosotros terminamos de grabar justamente con Celia Cruz. Hop. Venga, para acá. Sí señor. Hoy grabaron los Cadillac con Celia Cruz. Hop, hop. Florita Torres, ¿cuándo va a salir el disco chicos? El disco va a salir en octubre. Los Cadillac, me parece fantástico esta super integración. Aparte la idea de que viniera Celia, aparte que grabara con nosotros, que es lo de menos, era que la conocían acá en Argentina. Esa es la reina de la salsa, es la más grande que hay afuera. Gracias. Era como ridículo que en Argentina nos escucharan. Por eso, aquí está, la incorporamos, esto es un gesto maravilloso de los chicos. Que nunca más nadie diga nada de los Cadillac, porque no lo merece. Con esta imagen, si podés, Pedro, por favor.